Hemos tenido buenas noticias en el último par de semanas. He estado trabajando intensamente en el aspecto económico para el país. Muchas empresas automotrices están avanzando. Habrá otros anuncios importantes en las próximas semanas. Fiat, Chrysler hicieron anuncios ayer para construir plantas grandes en este país y no en otros países. Ford anunció que había congelado sus planes de construir una planta de miles de millones de dólares en México y van a expandir sus operaciones en Michigan, expandiendo una planta allí. Aprecio esta decisión de Ford, la decisión de Fiat, Chrysler. Espero que General Motors siga el ejemplo. Creo que así será. Creo que mucha gente lo hará. Creo que muchas industrias van a estar regresando. Tenemos que recuperar nuestra industria farmacéutica, una industria donde ha habido un desastre. Nos proveen de medicinas, pero no las hacen aquí en buena medida. Y lo otro que tenemos que hacer es establecer nuevos procesos de subasta para las medicinas porque están haciendo un desastre. Farma tiene muchos cabilderos, muchos cabilderos sin poder. Y hay muy poca subasta de medicinas. Cuando somos el principal comprador, la subasta no se está haciendo adecuadamente. Y estamos hablando de miles de millones de dólares. Y vamos a hacer lo mismo en otras industrias. Estoy muy involucrado con los generales y almirantes del programa del F-35. Ustedes han escuchado de eso. Un programa que está muy atrasado y en miles de millones de dólares por encima del presupuesto. Eso no me gusta. Y los almirantes han sido fantásticos. Los generales han sido fantásticos. Los he llegado a conocer muy bien. Vamos a hacer cosas muy buenas con el programa del F-35 y quizás el F-18. Vamos a recortar sustancialmente los costos y vamos a hacer que los aviones sean mejores. Y tendremos competencia, lo cual será una cosa maravillosa. Hemos estado trabajando mucho en eso y en otras cosas. Jack Maugh. Mucha gente increíble. Se viene para acá. Van a hacer cosas fabulosas para el país. Están emocionados y debemos decir que de las elecciones no haber tenido el resultado que tuvieron, no estarían aquí, no estarían en mi oficina. Estarían trabajando y construyendo en otros países. Así que hay un espíritu positivo en este momento. Un espíritu que mucha gente me ha dicho que es algo sin precedentes. En cuanto a la creación de empleos, yo he dicho que pienso ser el mayor generador de empleos que haya creado el Señor. Y lo digo con sinceridad. Se requiere tener suerte también, pero pienso que vamos a tener logros importantes en materia de trabajos. Y estoy ansioso por llegar al día de la juramentación. Será un evento muy bonito. Tenemos mucho talento. Tenemos bandas de diferentes segmentos de las Fuerzas Armadas. Las he escuchado, estas bandas, con el transcurso de los años son fabulosas. Será un día muy elegante, un día muy especial. Hola, queridos internautas de YouTube. ¿Te gustó el noticiero? Suscríbete a nuestro canal, así podrás seguirnos viendo. Haz clic en este botón de suscribir y no tendrás que ver videos de mala calidad en otros canales nunca más. También puedes entrar a telemundo.com y ver nuestros reportajes. ¿Qué esperas? Suscríbete. Gracias.